Este próximo sábado los invito a disfrutar de una mesa de Puglin Vita en la que participa una actriz todoterreno, Adriana Da Silva, haciendo drama, pero aportando a que la técnica y la tecnología llegue al teatro. Roberto Bennett nos cuenta un viaje, un viaje iniciático desde California a Nueva York y vale la pena porque vamos conociendo el Estados Unidos Profundo. Gabriel de la Fuente, médico, ginecotólogo, habla sobre inseminación artificial, sobre reproducción asistida para ustedes. En Puglin Vita, sábado a las 13 horas en el 10, el Canal Uruguayo.